¿Te sacó o qué, güey? No, aquí estoy 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 Me está rematando Nice Te amo, gordo Te amo Sniper al frente, güey Revivete, revivete No te voy a matar, pendejo Cómo crees No, 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 aquí estoy No, 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 no Me quería ejecutar el coto ¡Ay, güey! Nomás estaba escuchando, güey, la vergasera que se están poniendo Ahí están los pendejos todavía, güey ¿Arriba? Ahí están, güey, ahí están, ahí están Ahí va uno ¿No? No, no veo tus marcas Dame algo bueno, dame algo bueno Estoy buscando otra puta tirolesa, pero no hay, loco Yo no los veo, perro El gas se está aproximando Mira el lag, loco No mames El helicóptero, güey Agarrando el helicóptero, ajá Uy, ¿por qué no lo mate, loco? A la zona segura ahora Alguien se trago mis minas, güey Aquí arriba donde estoy ahorita Ya ande me vine No te puedo ayudar, güey Es que no me gusta subirme por adentro de las escaleras Salte de ahí, ya, no ocupamos Salte de ahí, salte de ahí La zona, güey La zona, la zona, la zona, la zona, la zona La zona, y está lejísimos Compañero de pelotón aseguró el disco duro Hay que escultarlo hasta el punto de carga ¿Puedes voltear? No, ya te atorraste un puto Ero, hombre En camino Salte de ahí Córrele, córrele Salte de ahí, Minova Buena baja El resto del pelotón está marcado en tu mapa La pelan a la verga, J2 Bien, perro No puedo, güey No puedo, no puedo, no puedo, no puedo UAB hostil activo ¿Para dónde le dio? ¿Pasan las armas? Sí, sí, compré una bebé Pero no hay, güey ¿Cómo que no hay? ¿Y esas mamadas? Ya están peleando, güey Güey, pues Si hay UAB ahí a la derecha No más Están peleando, güey Vamos, ahorita hay que aprovechar Hay que subir No, que no vi, yo ahí vi ¡Reconocimiento aéreo! ¡Copiado! UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en el... ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ahí? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo ¡Aquí abajo! ¡No va, no va, no va! ¡No va! ¡Ríeme, ríeme, ríeme! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! Güey, estaba abajo de ti, no va ¿Qué haces arriba, güey? ¿Y qué? ¿Qué haces arriba si estaba abajo de ti? No te entiendes, se te acuerda ¿Qué haces arriba si estaba abajo de ti? Deberías dirigirte a la zona segura Dame de fijar a qué horas te metiste, güey Pensé que ibas conmigo arriba Ocupo que vayas conmigo ahí, güey Ocupo lutearme No, güey ¿Qué haces arriba, güey? Arriba, ahí viene, ahí viene Atrás de mí, atrás de mí Ay, co... ¡Maldita madre, güey! Tienes dos arriba, güey Uno está allá abajo ¡Mamaste, perro! ¡Corre, corre, corre! Es una perra rata para correr, güey ¿Los ves arriba de ti? Ya no alcanzo mi logro, güey No alcanzo ni a agarrar, güey Hijo de si lo alcanzo a ver Se mira, güey ¿Puedes subir hasta arriba? ¿Estás peleando solo, eh? Sí Ven, 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 ven Te ocupo Güey, ¿eres tú? ¿Quién es? Estación activa Se redujeron los costos En la estación de suministros No, va Te ocupo aquí, loco Uy, güey, espérame Ah, cabrón Estaba tratando de... Estaba tratando de... Estaba tratando de llegar contigo, güey Estás, pendejo ¡Ah, güey! Un B1 Güey, la MP7 No mames, eh Me está haciendo unos paros ¿La qué? MP7 Yo perdí mis armas, perro Deja a ver si puedo ir a alcanzarlas Lo dudo ¿Qué es esta mamada? Sí, güey Globo, 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 globo Globo, globo, globo Por abajo, por abajo ¿Hay salida aquí? No, güey Vámonos, güey, por abajo, por abajo Güey, acá estoy Subí, güey Esta madre Lo que ya no recuperé fue mi... Mis perks Ataque de mortero aliado en camino Me tiré, loco Porque me estaban tirando de arriba Aquí creo que es abajo Sí, sí, sí Y atrás de mi tumbe, uno, loco Detrás, 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 detrás Está, está, está fuerte No, me quemó el puto, güey Esto termina Sorry, sorry, sorry Bien, güey ¿Tienes placas? Sí, ¿quieres? Ten No, cupo Déjale, lo tiré a ese vato, güey Sí, güey No me gusta el sniper que traigo, este Actividad de super, no autorizada en la zona Ultra, atención ¿Tú, tú, tú estás tirando? En cuanto B en el área, ten cuidado Ultra, no detectamos super no autorizados por ahora Loco ¿Qué pedo? ¿Tú estás tirando? Detrás de ti Detrás de ti ULTRA 1, rastreamos un super en las cercanías Fuego a discreción Izquierda, izquierda, escaleras, izquierda, escaleras Let's go Comandante a ULTRA 1, hay un super activo cerca Prepárate Atención ULTRA, recibimos informes de super No autorizados en la zona ¿Dónde te fuiste? No, espérame, espérame Ya, 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 no podía Izquierda, izquierda, todo izquierda, izquierda, todo izquierda Derecha, derecha, derecha No, la verga, está ahí una pinche azúcar, güey No, mames, nada, güey No, me la clavo, el hijo de toda su pinche madre Con la puta azúcar Güey, me la clavo, loco Hijo de su puta madre, güey Güey, ¿cómo vemos aquí las estadísticas? ¿Estamos matando un chingo, güey? Verga, iré, uno o Y le rotativo, loco Gracias. Entra en calor mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Soldado enemigo acercándose. Ahí voy, hijos de su perra madre, pa' arriba. Enemigo entrando en el área. Perro, güey. Mira bien. Se acabó la práctica. Eh, ¿ya pudiste hablar con la maestra o no? Dejo.